Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Sabor a Fútbol, el canal de Mau5estrellas, VTuber, invitado especial. ¿Qué tal, Vitu? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, caballero? Un saludo a todos. Un saludo y hoy vamos a jugar al gol más trabajado. Empezamos. ¿Sabéis un poco de qué va esto? Os lo explico. Sí, explica, explica. Nada, aquí tengo tres pistas, la 1, la 2 y la 3. Muy bien. Muy facilitas y tenéis que seguir cada uno una pista, un recorrido, el azul, el amarillo o el rojo. Os voy a dar a elegir y luego llegáis a una pista que está en otra parte del terreno de juego y ahí tenéis otra que os lleva a otra parte, hacéis una prueba, os vais moviendo. Orientación. Y al final ganará uno de vosotros, otro quedará segundo, como es lógico, y otro quedará tercero y último. Fíjate lo que te digo. Hay que meterse en tu cabeza, ¿no? O sea, han sido revesadas. Sí, Vitu igual no sabe tanto, pero yo soy un poquito... Yo creo que me voy a tener que ir allí a la casa de María Antonia para pedirle la pista. ¿Ves el séptimo? Pues he quedado con el señal del séptimo. El 20 y 50 tienes que estar ahí. Vitu, como es el invitado, que es happy me parece. Vale, yo... A tres. Guille, Juan, Guille, Juan. Venga, Guille, Juan. ¿Lo podemos ver? A la de tres y comienza el reto, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Comencemos! El lugar en el que se ponen los ajos, sobre todo en el fútbol gallego. Me encanta, el left winger, el estreno izquierdo. Venga, allí o allí? Calcho d'angolo. ¿Dónde se ponen los ajos? Venga, ¡corred! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Calcho d'angolo, ¿qué es calcho d'angolo? ¡Eiza por la prueba! Angolo, suena el córner. Me está siguiendo una cámara, tío. Esta línea solo tiene sentido en los lanzamientos de penaltes. La azul debe ser el mío. Saca el córner. La pelota tendrá que votar de primeras en el área pequeña. Si fallas, tienes que volver a sacar el córner hasta conseguirlo. Una vez conseguido, coge la tarjeta que está detrás del poste y... ¡Vamos, vamos, Juan! Espero la pelota. ¡Prueba pasada! El lugar en el que se ponen los ajos, sobre todo en el fútbol gallego. Tienes que marcar un gol desde 40 metros. No puedes irte de este punto hasta que marques gol. Pues venga. Yo diría un córner. De metro presión, pero vas ganando ahora mismo. Creo que el guillo está perdido y no ha cogido la primera prueba. ¡Ah, tiene que ser por ahí! Se va a producir una sustitución en el equipo local. Se retira con el 7 Pepito Pérez. Y entra con el 9 Eustaquio Stanislav. ¿Qué? Andrés. ¿Qué? Vale. ¿Esto no es? Vale. En un día muy señalado, hace 27 años el Atleti ganó el título copero en el Bernabéu. ¿Y qué tiene que ver esa pista? Guille, piensa, piensa. ¿Qué puede ser eso? Puede ser tú. Bien, bien. Toma, anda. Vale. Menudo zaguero estás hecho. No hay por hecho que esto está en la zona defensiva. Vamos a la defensa. A ver. Si fueses árbitro, el lugar al que vas, ha confirmado una acción con el VAR. Pues al VAR. Tienes que marcarle un penalti a Andrés. No puedes avanzar hasta que marques gol. Venga, vamos. ¿Dónde está la zaga? Menudo zaguero estás hecho. Ah, vale. Toma. Esta, esta era mi defensa. ¿Eso lo he tirado yo? A ver, venga. Ve corriendo la portería contraria donde te espera un crossbar challenge. Si vas a alargar el primero, habrás ganado. O sea, eso, ¿no? No te quiero meter presión, pero Juan está en la última prueba. Si Juan lo consigue, ha ganado. Quita las telarañas. Tengo que ir para allá, entiendo. ¿O no? Sí, ¿no? Tengo que marcar por la escuadra. Ha ido. Vale, adiós. Va ahí bien, hombre, va ahí. Sí, va bien, ahí. Vituber haciendo trampas. Mira, me lo voy a tomar con Carla porque voy a ganar. Guille, no. No, ¿qué haces, no? Te falta una prueba. Toma ya. ¿Eh? No ha sonado. No, hombre, que no. Ha dado mal palo de atrás. Winner. ¿Has dado mal de atrás? No, no. Que ha dado malo gris de atrás, te lo juro. Que no, que no. Tienes que darle así, ¿ves? Tienes que darle así. Tú has dado malo gris de atrás, yo he dado al larguero. Y ya está. Quita las telarañas, ahí no hay nada. Ahí no es portería. Que cabrón. Sí, sí. Que te juro que has dado malo gris de atrás. No. Voy en la mierda. Guille todavía no ha conseguido la última prueba. Vamos a ir tomando una mago porque hasta que venga mi colega. Es que está a ver si pilla la última que no sé si la ha pillado. Voy en la mierda. Ve corriendo a la portería contraria donde te espera un crossbar. Creo que ya he perdido. Venga, Guille, que aún puedes ganar. Si doy de primeras, gano, ¿eh? Si das de primeras, ganas. ¿Quieres acabar por la honra? Sí. ¡Ay, esclavo! De nada. Ahora, yo como juez tengo una duda enorme. No sé si ha ganado Juan o Vituber. La gente igual desde casa ya lo ha visto. Pero yo aquí, en el terreno, no sé si Juan ha dado al larguero o al palo de detrás del larguero. Vituber está convencido que ha sido detrás, ¿no? Me conviene. Son truques. Estas declaraciones me hacen creer que el ganador ha sido Juan. No lo sé, ¿no? Mínimo segundo has quedado. Y Guille la has dado al larguero. Pero vamos a explicar. Te has equivocado. Es que tenías la pista justo al lado y te has venido la otra portería. Tenías la otra portería y he perdido tiempo. Luego has recuperado con el sprint ese porcentoso. Sí, ya me gasturé. ¿Has visto, eh? Creo que he hecho el récord. Sí, se ha grabado el fútbol. Bueno, lo habéis pasado bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Os parece que echamos un brindis? Sí. Venga, va. Vamos a brindar con una mano cinco estrellas por lo bien que lo habéis hecho. A mí, yo creo que he tenido fortuna porque he ido al primer córner en el que estaba mi pista. Ah, pues lo has hecho muy bien, Guille. ¿Qué ha pasado con los ajos, tío? A ver, me he confundido porque me he ido al córner y tendría que haberme ido detrás de la portería directamente. Pero claro, con la mala suerte que tengo me hubiera ido a esa. Claro, seguro. O sea que... Estaba buscando excusas extradeportivas. No es que la portería, es que no sé qué. Bueno. ¿Vitu? Ah, no eres tú. ¿Vitu? ¿Tu recorrido qué tal? ¿Cómo has estado? Todo bien. Guillermo marcó un penalti en la primera también, ¿eh? Sí, bueno. Uno tiene talento, tal. He hecho una carrera poderosísima. Yo me quedo con esa carrera. Yo también. Eso se me ha quedado aquí guardado ya, ¿eh? Bueno, y que la gente diga en comentarios quién lo ha hecho mejor, ¿no? De todos. Sí. Si defendéis que Guillermo lo ha hecho mejor también. No tengáis miedo, ¿eh? No tengáis miedo, ponedlo en comentarios. No pasa nada. Yo. Vamos a pedir me gustos a la gente. ¿Cuántos? Mínimo 15.000. Aquí abajo 15.000 likes. 15.000 likes. Yo lo creo. Se intentará. Venga, hombre, dice. Vamos a brindar. Por Zamora Fútbol y por YouTube. Y por Andrés. Y por la gente también.